El Contrato de Trabajo Y es su terminación, su finalización a través del proceso de renuncia ¿La renuncia qué es? La renuncia es la manifestación meditada de la voluntad del trabajador en finalizar el vínculo contractual Esta decisión debe ser tomada básicamente mediante un proceso de reflexión En el cual pues el trabajador pueda en esencia poder evaluar los pros y los contras de esa trascendental decisión Es necesario tener en cuenta que una vez presentada la carta de renuncia Uno pensaría que inmediatamente procedería el retracto de la renuncia Es decir, manifestar que en efecto la manifestación de la renuncia fue como producto de una decisión impulsada De producto precipitada Y usted manifiesta inmediatamente suplado la intención de no finalizar el vínculo contractual Bueno, ahora bien Nosotros tenemos varias clases de renuncia Tenemos entre las que se destaca la renuncia voluntaria Que es la que hemos estado manifestando También existe la renuncia provocada Que es básicamente cuando una persona se encuentra sometida en un entorno de trabajo adverso En el cual no le permiten desplegar sus recursos mentales y laborales Y en ese sentido pues esa persona pues alega digamos algún tipo de inconformidad Respecto de la relación que se libró en ese momento Y entonces pues renuncia Se llama renuncia provocada Y otro tipo de renuncia es digamos por ejemplo cuando no te cancelan los salarios No te cancelan las prestaciones Y que en efecto obra justa causa por parte del empleador A efectos de finalizar el contrato de trabajo En efecto también eso es una renuncia, un despido indirecto Entonces básicamente surge como consecuencia de la omisión en el cumplimiento de las obligaciones del empleador Entonces hay una diferencia entre el sector público y el sector privado Y es relativo a que en el sector público es necesario que sea aceptada la renuncia Entonces bajo ese criterio y ese viaje en globo Pues básicamente esa es la renuncia a grandes rasgos Cualquier inquietud que usted tenga por favor aquí en la cajita de descripción Para que lo pueda tomar nota y poder resolver su inquietud Muchas gracias y hasta luego Que estén bien